La actualización del parte médico de Lifshiz, de 65 años, indica que el actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, permanece internado en sala de cuidados intensivos de un sanatorio privado de la ciudad de Rosario, cursando la patología de COVID-19. Además, agrega que, debido a una desmejoría de su cuadro pulmonar, el equipo médico indicó su ingreso a asistencia mecánica respiratoria, recibiendo todos los soportes terapéuticos correspondientes, según se desprende de su historial médico, ayer fue sometido a «nuevos estudios» para determinar si se «reevalúan las estrategias de atención» relacionadas con la enfermedad y este sábado comenzó a recibir asistencia respiratoria mecánica. «Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de COVID-19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado», informó el dirigente a través de su cuenta de Twitter «Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de COVID-19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado. Por su parte, la esposa del exgobernador, mucho por agradecer. Asimismo, el presidente». «Ayer comencé con los síntomas y hoy me hice el test de COVID-19 y me hice el test de COVID-19 y me hice el test de COVID-19. ¡Ayer comencé con los síntomas y hoy me hice el test de COVID-19 y 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 me hice el test de COVID-19. «Ayer comencé con los síntomas y hoy me hice el test de COVID-19 y 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 me hice el test de COVID-19. ¡Gracias!